Si vengo a cantarte en esta noche Tal vez sea mi última canción Solo quiero decirte dos palabras Que seas franca y me digas la verdad Yo no quiero que me sigas engañando Tanto tiempo has jugado con mi amor Y si sabes que mi amor es lo más grande No atormentes a mi pobre corazón Y si sabes que mi amor es lo más grande No atormentes a mi pobre corazón ¿Quién te enseño a decir que me quieres? Si tu cariño nunca fue mío Nadie puso un puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Nadie puso un puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho En la otra nuestras almas se unirán Y con todas las promesas que me hiciste Dime mujer lo que has hecho jugar con mi amor ¿Quién te enseño a decir que me quieres? Si tu cariño nunca fue mío Nadie puso un puñal en tu pecho Nadie puso un puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Nadie puso un puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón